Este martes, La Habana amaneció con un grupo de nuevas medidas restrictivas que tienen como propósito lograr contener el rebrote de COVID-19 que vive esta capital, tras el aumento y dispersión de casos activos. Entre las restricciones, que se toman por un periodo de 15 días, sobresale la reducción del transporte estatal y desde el comercio, la venta de los productos en los establecimientos solo a los residentes del municipio. Esta medida ha sido muy aplaudida por la población, pues disminuye la cantidad de personas en las colas. Realmente yo sí veo que es muy importante que cada persona compre en su municipio, porque las colas son más fáciles. Además, veo más disciplina en ese sentido y les repito, ojalá que lo dejen así mientras haya un caso de pandemia, que todo el mundo compre en su municipio. Todos los municipios reciben la misma mercancía, sacan lo mismo, entonces no hay necesidad. Si bien la agencia cubana de noticias constató en un recorrido el cumplimiento por parte de la población de las medidas higiénico-sanitarias, aún debe disminuir la movilidad de las personas en la calle. Incluso se ve en los parques, en los centros, se están recorriendo los parques, aquellas personas que no deben estar sentadas en ese momento, se les está haciendo un llamado, ¿entiendes?, al cumplimiento de esta medida. Se espera que con estas nuevas restricciones, La Habana pueda contener el rebrote de la COVID-19 y transitar así hacia la etapa de recuperación. Ha sido un reporte de Daniela Pérez Muñoz para la Agencia Cubana de Noticias. ¡Gracias!